Se lo perdieron pero por ejemplo este es el patrocinador Este es Forth Fiesta Como pueden ver tienen aquí juegos Hace un momento se lo perdieron pero había edecanes jugándolo No puedo creerlo Si se puede Bueno tu juega Puedes jugar con él por favor Bueno como podrán ver Marco está tratando de grabar Y esto es para la versión de Playstation 3 Este no es el más nuevo Este es el anterior por lo que nos decían De hecho también está la versión de Xbox Pero curiosamente la están actualizando Curiosamente se lo perdieron Pero bueno ¿Cuántas veces tienen a una Gran edecán Jugando con ustedes Vamos a entrevistar a Marco acerca de esta experiencia Marco Te está dejando ganar Si me está dejando ganar Yo no sabía que era el de arriba ¿Cómo puedes hacer? O sea eres el negro O sea eres el control uno Si soy el control uno Pero yo pensé que aceleras con L1 R1 Te estoy distrayendo ¿verdad? No Me quedamos de regresar a este lado Dime la verdad Lo estás dejando ganar ¿verdad? No Te está ganando Te estoy ganando Te estoy ganando O sea completamente Claro No por mucho Sin misericordia Sin misericordia Sin misericordia Eso es todo Eso es un verdadero gamer Este es el patrocinador del EGS de este año Y es algo chido tener un juego en la parte trasera de tu coche Esta es la versión de Playstation 3 Como pueden ver Bueno A ver si ya está funcionando la versión de Xbox Genial Yo personalmente prefiero Xbox Pero al parecer No se les dio este año Esperaremos a que Marmarty Termine su carrera con la Super Decant Que al parecer ganó Y veremos que mal pasa ¿Qué más pasa? Esto es jule para Bill Gixby ¿Qué pasó Marco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Me ganaron ¿Les pueden regalar sus datos? Claro que sí ¿Le ganaste? Claro ¿Puedes mucho esto? Más o menos Perfecto Esto es jule para Bill Gixby